¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo este maquillaje. Es un maquillaje muy sencillo y muy elegante. Espero que a todos ustedes les guste. Bueno coquetonas, vamos a comenzar aplicándonos una base de sombra en todo nuestro párpado. Yo estoy utilizando una que se llama K y es una tonalidad piel. Enseguida vamos a utilizar esta paleta económica comenzando por un color marroncito y la vamos a poner en la parte de nuestra cuenca en forma de arco y vamos a ir difuminando con ayuda de un pincel gruesito de forma circular y hacia arriba. Luego vamos a tomar una sombra satinada color caramelo y lo vamos a poner por todo nuestro párpado móvil. Luego de haberlo aplicado vamos a ir uniendo para así conjugar ambos colores. Para la parte superior abajo de nuestras cejas aplicaremos una sombrita mate color vainilla. Y recuerden difuminar muy bien para que este degrade se vea perfecto. Ahora vamos a realizar el delineado. En esta ocasión vamos a hacer un delineado muy alargado y curvado. Este es un delineado que se llama tipo gatito, como ya les enseñé en un video anterior. Vamos a oscurecer la línea de agua utilizando un lápiz negro. En seguida vamos a dramatizar nuestro párpado inferior, comenzando con una sombrita color marrón y luego muy cerquita a nuestras pestañas aplicaremos una tonalidad color negra. Ahora vamos a tratar de hacer una iluminación muy bonita en nuestros ojos utilizando glitter. Estoy aplicando uno que es de la marca Bisú y es un doradito. Simplemente en la zona del lagrimal. Vamos a aplicar pestañas postizas. Estoy utilizando estas que son dramáticas. Son de la marca Diamond Lash. Y para darle el acabado a nuestros ojos vamos también a dramatizar un poquito nuestras pestañitas con máscara. Y así es como quedan nuestros ojitos, elegantes y glamurosos. Enseguida vamos a pasar por los labios y voy a aplicar este Lick Gloss Matte que les hice en un video anterior. Es una tonalidad muy muy bonita, color fresa. Y bueno chicas, es así como finaliza nuestro look el día de hoy. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Y bueno, no olviden suscribirse al canal ya que les dejo mis redes sociales. Un beso a todas ustedes mis coquetas. Bye bye.